Pese a una reducción del 13% en los homicidios en el 2022, Honduras continúa siendo el país centroamericano con la tasa más alta de homicidios y la menor cantidad de policías en servicio, señaló este martes la Asociación para una Sociedad Más Justa en la representación del informe Estado de País, Seguridad y Justicia del Discurso a Realidad. Otro dato interesante que nosotros identificamos, que creo que esto poco se ha mencionado, es que no solo es San Pedro Sula y Tegucigal para ciudades más violentas. Lamentablemente decirles que la ola de violencia se ha trasladado a la zona rural y como podemos ver en pantalla, vemos que Colón o Lancho e Islas de la Bahía lideran con la tasa de homicidios más alta que incluso San Pedro Sula y Tegucigal. Lamentable en este tiempo que estamos plenos en Semana Santa decirles que guarden cuidado los que van para Islas de la Bahía, lamentable decir que está bastante crítica el tema de la violencia en esa zona, pero es más lamentable aún ver como segundo lugar de los departamentos más violentos a Olancho, el departamento de la familia presidencial. Donde nosotros hemos identificado comunidades como el Rosario, Jano y la Unión dentro de Olancho como las zonas más violentas de esa región. Por otro lado, la tasa de muerte violentas de mujeres registró un descenso a 8.1 por cada 100.000 habitantes en el 2022, mientras los asesinatos de personas LGTBI incrementaron a 41 casos, el número más alto en los últimos cinco años. Y es un tema que también nosotros identificamos, es que de por sí la Policía Nacional no da los resultados, pero tampoco la gente confía en la institución. Y es por eso que vemos que solo el 1% de las personas que son afectadas por extorsión tienen el valor de denunciar estos hechos. Y también es que el 97% de los imputados fueron recolectores de dinero y no cabecillas. Nosotros identificamos que la mayor cantidad de detenidos por temas de extorsión son jóvenes entre 18 y 29 años. Es decir, no estamos ahí viendo detenciones de cabecillas ni de líderes de bandas criminales y que no únicamente son aquellos que se dedican a recolectar el dinero de la extorsión. Y sabemos que eso no es el resultado o la estrategia más idónea para combatir la extorsión. En contraste, la fuerza policial para hacer frente a la inseguridad se encuentra debilitada. Desde el 2016, la cantidad de policías fue en aumento cada año, de 14.249 a 18.920 elementos en el 2021. Pero en el 2022 se observó una disminución de 873 policías. Regresando al número de efectivos de hace seis años, Naciones Unidas recomienda una tasa de 300 policías por cada 100.000 habitantes. En el 2022, Honduras tuvo una tasa de 188 policías. Panamá tuvo 590 y Guatemala 245. Esta crisis no se le ha prestado la atención adecuada. Es el tema de los policías abandonando su cargo. Solo en 2022 identificamos una disminución de 873 elementos, menos en la institución policial. O sea, una disminución que no se veía desde hace seis años. Cuando más responsabilidad o cuando más necesitamos a la policía es cuando estamos viendo una reducción en la cantidad de oficiales activos. Y asimismo, así como los policías están huyendo, están abandonando su cargo. Por justa razón, muchas veces, también la carrera policial está en... En Cámara, Javier López para Canal 6. Les informó Gemma Hilera.